Pablo tenía el poder de salir del cuerpo, muy fuerte, se le llama el astral, pero también algunos le dicen de otra manera, es como sacar la energía, sin embargo Pablo tenía ese nivel de autoridad, conocía eso, o sea, Pablo hacía viajes astrales, Pablo digo, yo fui a un lugar que no sé si fue en el espíritu o fue en el espíritu, crece que Pablo practicaba de una forma u otra, salir a veces, la gente ya está viendo eso, y eso me lo acordó Portales, porque para poder hacer eso, tiene que salir del portal que tú manejas, a salir a un portal diferente, muy fuerte, porque el mundo espiritual está lleno de dimensiones, y cada dimensión tiene portales, y cada portal tiene un portal que te lleva a otro portal, por eso la palabra portal, es la palabra dele, en hebreo que significa puerta, o un lugar donde se abre algo, pero esa misma palabra que tiene que ver con dele, que es puerta, tiene que ver con da'at, que significa conocimiento, para tú poder entrar a un portal de otro, tú tienes que tener conocimiento para saber cuál es el portal del otro. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial, tu hermano y amigo evangelista, Dios me desblanco en tu segmento, medidas de fe, me acompaña un amigo y hermano, maestro, amén, mi hermano Ramón Cabral, con Dios y con nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, para los que les gusta que se les diga así, aunque en la Biblia no aparece, Dios te bendiga, y Dios te guarda, aparece la palabra bendición, o bendiciones, pero mucha gente discute por eso, y a mí no me gusta discutir por temas así. Hasta por eso discuten, hasta por eso discuten, Dios te bendiga, y al que no le gusta, que se le diga así, le digo bendiciones. Ahí tienen las dos partes. Ahí tienen las dos partes. Cada quien que coja su tajá, que coja su pedazo. Gracias a Dios, gracias Diomedes, por la invitación a tu canal, que es un toque de quena, de queda a las 3 de la tarde. Todos los días a las 3 de la tarde, hay un toque de queda con Diomedes. Diomedes blanco, pero también, toda la gente, mira, en Estados Unidos, en muchos lugares, en Europa, a mí me han llamado después que yo vine a este programa, gente de cualquier parte del mundo. Sí, ¿cómo hace? Y yo digo, ¿de dónde me hablas? Que estoy hablando de España, que le estoy hablando de Italia. Ah, que yo lo vi con Diomedes blanco. Digo, pero, Dios mío, Dios está llevando a Diomedes a un nivel. Ya yo viajé a todos esos países sin tener pasaporte. Tú sabes que yo he dicho eso, que hay gente que Dios le ha hecho promesa, en el pasado le hizo promesa y les dijo, tú vas a viajar a muchos lugares del mundo. Y hay gente que piensa que es un avión. No, a través de estos medios también. Dios tiene formas diversas de hablar. Muy fuerte. Acuérdate que Pablo decía, yo estoy ahí en espíritu, pero era que el hombre escribía. El hombre escribía. No, y Pablo tenía un poder también. Sí. Ahora que tú estás hablando del espíritu. Pablo tenía algo que me acordé, porque también tú tienes al frente, cerrando portales. Me acordé de... Ok, cerrando portales. Cerrando portales. Me acordé que Pablo tenía el poder de salir del cuerpo. Muy fuerte. Se le llama el astral a eso. Pero también algunos le dicen de otra manera, es como sacar la energía. Sin embargo, Pablo tenía ese nivel de autoridad. Y ese conocía eso. O sea, Pablo hacía viajes astrales. Pablo podía viajar astralmente. Y de hecho, cuando él le dice a los corintos, saquen a ese... A un muchacho que vivió con su... Padra... Madrastra. Con su madrastra. Él dice, yo en espíritu, con usted de allí. Con ustedes allí. O sea, como Pablo, pero dime. Con ustedes. Y había un momento que Pablo decía, yo vi, yo estuve ahí. Sin embargo, físicamente no lo estuvo. También Pablo dijo, yo fui a un lugar que no sé si fue en el espíritu o fue en el cuerpo. Quiere decir que Pablo practicaba de una forma u otra salir a veces así. No es que era gnóstico. Ni que practicaba yoga, ni que mantra. Para que la gente ahorita no quiera agarrar. Sí, para que después no me satanicen. Y dicen, no, porque él diga... Que digan, no, que él dice que se puede salir del cuerpo. No. Yo digo que Pablo salía en ocasiones. Porque los judíos conocían cómo hacerlo. Muchos de los judíos, practicantes de la Torah, practicantes de los misbos, los mandamientos, sabían cómo orar y tenían prácticas. Tenían muchísimo... Había conjuros, prácticas. Tenían maleficios, tenían artificios, tenían muchísimo tipo de cosas. Pero todos, todos ellos, los que creían en Hashem, en el Eterno, en el Creador, en Dios, se mantenían en la voluntad del Creador. Eso es bíblico, es lo que yo estoy diciendo. Sí, los profetas, incluso los profetas, salían en el astral. Y tú me dirás, pero ¿cómo así? Algunos de los profetas caían en trance. Fuerte. Tú no ves que la Biblia dice... Daniel dice, y yo aquel día caí como muerto. Y cuando el ángel se le presenta a Juan dice, y caí como muerto. Y Elías, cuando le dijo al siervo, vete y dile acá que una gran lluvia se acerca. Dice que llegó primero. Sí. ¿Eh? Viene un viento y lo puso adelante. Todo eso es bíblico. ¿Cómo Elías desapareció también? Y como Eliseo, Eliseo, dijo, hay un tipo que viene a quitarme la cabeza ahí. No, me voy más profundo. Eliseo le dice a su criado, a Jesse, cuando el criado decidió tomar las dádivas de Namán. Namán era. Y no estaba mi corazón allí. Y la palabra corazón allí, el lek en hebreo. Pero tiene que ver con espíritu también. Tiene que ver. O sea, yo no estaba ahí. Cuando tú tomaste la ofrenda y la cosa. Es tiempo de ofrenda. Bueno, la gente ya está viendo eso. Y eso me lo acordó. Portales. Porque para poder hacer eso, tú tienes que salir del portal que tú manejas a salir a un portal diferente. Muy fuerte. Porque el mundo espiritual está lleno de dimensiones. Y cada dimensión tiene portales. Y cada portal tiene un portal que te lleva a otro portal. Por eso la palabra portal es la palabra dele en hebreo, que significa puerta o un lugar donde se abre algo. Pero esa misma palabra que tiene que ver con dele, que es puerta, tiene que ver con daad, que vienen de la misma raíz, que significa conocimiento. Para tú poder entrar a un portal de otro, tú tienes que tener conocimiento para saber cuál es el portal del otro. Muy fuerte. Si no, tú no puedes penetrar a un portal ajeno ni a un portal tuyo. Y Pablo podía, podía entrar a portales diferentes. La habilidad que tiene el profeta Elías de desaparecerse. Recuerda cuando, cuando sí, y lo vemos en el Nuevo Testamento y lo voy a explicar. Cuando Elías se encuentra con Abdias, creo que es el que escondía a los profetas. Que se cree que era el esposo de la viuda. Los que en día de Jezabel, de 50 en 50, para preservarle la vida. Cuando él se encuentra, él le dice, dile acá que yo estoy aquí. Pero yo me voy a sentar aquí, dile acá. Dice, venga, cabrón, ¿qué pasa? ¿Qué te he hecho yo? Exacto. Va a acontecer que cuando yo vaya a dar la noticia acá de que tú estás, el Espíritu de Jehová te va a sacar, te va a transportarlo, te va a desaparecer. Sí, te llevará a otro lugar. Te llevará a otro lugar, ¿me entiendes? O sea, él estaba como acostumbrado, porque cuando el carro de fuego se lo lleva, los hijos de los profetas le dicen, le dicen, muchachos, no pierdas tu tiempo. No, no le dicen, no. Sube el carro también. El Espíritu de Jehová lo desapareció. Sí, lo llevó a otro lugar. O sea, estaba impuesto a una... Sí, de una dimensión a otra. O sea, se transportaba de una dimensión a otra. Pero Felipe también. Si hay dimensión y niveles, dice que el Espíritu los traspuso a otra cosa. Perdóname que no lo puse en mi opinión. No se preocupe. Pero eso que tú dices, príncipe, eso que tú dices tiene que ver con gente, tiene que ver con profetas y líderes que de una forma u otra nunca entendieron eso. Y al no entenderlo, tampoco se dieron cuenta que eso es posible en el Señor. Lo único que en el Señor. Sí, sí. Porque los gnósticos lo hacen. Yo estuve en el año, cuando yo era nuevo convertido y un muchacho, 1999, estuve con un varón en la iglesia orando. Que pasa el varón antes de convertirse era gnóstico. Los gnósticos son un tipo de religión que practican mantra, yoga y que salen en el astral. Y de repente estamos orando como a las tres de la tarde en el lugar, en el templo y se metió una bendición de Dios fuerte y él cayó. Cuando él cayó, yo intenté como pararlo, pero sentí en mi espíritu no ponerle la mano. Cuando él se levantó al rato, mirando así, me dijo, varón, yo vi, yo vi que hay unos carros que van a correr, más o menos van a volar para los años 2030 en adelante. Estábamos en el 99. En el 99. Sí. Y él te habló de unos carros que iban a volar. Sí, porque él vio, él vio años y todo. Porque en el astral la gente ve cosas que todavía no han pasado en el presente. Por eso los espíritus entran en el astral a portales. Por eso es que ellos pueden ver cosas que van a ocurrir mañana y si tú la vas a recibir hoy, siempre reitero, la vas a recibir mañana. Ellos comienzan a atacarte desde hoy para impedirte que tú lo recibas porque ellos vieron. Se lo digo también a los evangelistas, líderes, pastores, ministros. Hay momentos que tú vas a predicar y se te levanta una guerra, se te levanta una batalla y tú dices, padre, ¿qué es lo que está pasando? El padre no te habla. Tú no sientes nada. Tú lo que sientes es una agresión espiritual encima. Y cuando de repente tú no te quedas ahí, sino que dices, yo voy para esa actividad. Mira, se mete una gloria terrible. Yo sé que a ti te ha pasado y a los evangelistas y gente que me ven ahí. Se mete una gloria terrible. Cuando tú sales de ahí, la agresión se fue. Pero ¿por qué la agresión se fue? Porque la agresión era para que tú no fueras. Porque ellos vieron que esa gloria traía demasiado impacto y tú iba y iba a haber solución de problemas, sanidades, milagros. Iba a haber gente compungida por el espíritu, almas salvadas, gente con propósito que llegarán a la actividad. Se te opusieron cuando? Desde ayer o desde la semana o desde un mes antes, porque en el mundo espiritual decía ahorita en el video que nosotros hacíamos a nivel público, que lo hacíamos en el en vivo. Yo decía que en el mundo espiritual se abre un portal cuando tú vas a recibir algo un mes antes, un mes antes, un mes antes. Por eso se anuncia, se da un comercial. Dios me va a recibir una bendición económica muy fuerte y se sabe de qué cantidad incluso es y se comienza a hacer una guerra, una guerra, una guerra y la guerra que entra. Tú sabes cuál es la guerra económica? Muy fuerte para que tú no perciba lo que vas a recibir. Si vas a recibir algo como salud, Dios me va a recibir salud. Ramón va a recibir salud total. Se entra a una batalla de que tú comienzas a sentirte como enfermo, pero tú no estás enfermo. Es un espíritu que se envía para que tú entiendas que estás enfermo. Cómo tengo acceso para poder discernir y ver o enfrentar ese espíritu? Cuál herramienta que tengo? O para enfrentarlo? Ese tipo de espíritu? Sí. Bueno, tú sabes que como siempre hemos dicho. El portal por el cual uno debe entrar primero es el portal de la oración. La oración es el portal más completo que hay. Qué era lo que hacía Jesús? Oraba. Oraba. Tú hablabas, tú hablabas de portar cabral y me llega a la mente algo profundo porque hay quienes quieren enfrentar lo que le está haciendo frente. Lo que le está haciendo obviamente la guerra, pero no pueden, porque tú hablabas de el portal de la oración. Así es. Pero el portal de la oración te exige de que cuando tú entras a ese ambiente, a esa esfera de oración, dice que tú tienes que cerrar tu puerta y tu ventana. Pero cuando nosotros sacamos lo literal y profundizamos un poquito más lo espiritual, hay gente que tienen portales abiertos de pecado, de situaciones, de inmoralidad y hay cosas que hay que cerrarla para tú poder tener acceso a la oración y luego enfrentar ese espíritu que quiere perturbar lo que Dios tiene para ti. Perfecto, perfecto, porque fíjate, nosotros en las dimensiones que nos manejamos, tenemos portales abiertos dentro de esas dimensiones, pero hay portales que están cerrados también. Ahora, cuando una persona tiene un portal cerrado, que es un portal de bendición, obviamente su portal al estar cerrado no puede provocar que los otros portales se abran porque este está cerrado. Pero cuando tú provocas que este se abra, ese portal consigo va a abrir otros portales. Por eso es que hay gente que entienden que se le abre una puerta a ellos. No, cuando una puerta se me abre a mí, se le abre a cientos de gente muy fuerte y tú dirás. Pero cómo así? Es que por lo que mucha gente está mirando, o sea, esto que la gente está escuchando, mucha gente que nos está viendo, se le van a abrir puerta por vía de eso, porque ellos van a entender cosas que no le entendían. Y cada vez que tú entiendes un portal que se te abre. Así es. El portal del entendimiento. Entonces, si tú no cierras ciertos portales que tienen que ver con pecado, con lujuria, con pornografía. Porque es lo primero que los demonios, los demonios te evalúan como te evalúa la gente. Claro, porque las personas te evalúan por tu apariencia. Exacto. Pero los demonios, lo primero que ven es que ven tus ojos. Dónde tú te metes cuando nadie te ve? Ah, sí. Cuál es la práctica que tú sostienes? Que tú hablas, que tú dices. Cuál es tu comportamiento? Sí. Tu conducta? Cuál es tu nivel de honra y respeto? Cuál es tu nivel de actitud? Cuál es tu nivel de intención que se manifiesta en la acción? Cómo te comportas en medio de un momento difícil? Porque hay gente que en medio de la crisis dice todo lo que le llega a la mente por su boca. Sí, y blasfeman. Y blasfeman. Y tú sabes que una de las situaciones que más Dios detestó fue la 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 queja, la la queja del pueblo, la rebeldía, las complaint, como se dice en inglés, complaint, que son quejas. La gente que se queja mucho no progresa. La gente que se queja mucho no avanza. La gente que se queja mucho, los portales se mantienen cerrados. Nadie alcanzó nada quejándose. No, porque cada vez que tú te quejas, se abre un portal de queja y se emite un decreto en tu contra que dice no está confiado. Y se informe con lo que he hecho en su vida. Hay un artículo Ramón Cabral en el capítulo 7 del libro de Mateo en el verso 24 y habla de los dos cimientos. Dice que uno estaba cimentado sobre la arena y otro sobre la roca y hay algunos elementos que combaten contra esos cimientos. Que es la lluvia, el agua, el viento, etc. Dice que esos elementos se unen y golpean. Tres elementos de la naturaleza. Tres elementos de la naturaleza. Golpean. Pero la casa que estaba fundada, cimentada sobre la roca quedó intacta, pero la casa que estaba sobre la arena fue grande a su ruina. O sea, eso tipifica la condición de los creyentes. Sí. Los creyentes que se quejan. No, yo me aparté del evangelio, del cristianismo porque me maltrataron en la iglesia. Un líder no me honró. Me aparté de Dios porque hay que tocar lo otro. Para aceptar situaciones, pero cuando tú analizas, lo mismo que atacó a la casa de la roca, atacó a la de la arena. Claro que sí. O sea, todo consiste en una condición o un fundamento. Perfecto. O sea, tú no tienes excusa por qué quejarte. Dije que me fui, me aparté de Dios. No, no. Tú no tienes excusa ni justificación. Porque si aquel pudo, tú también puedes. Perfecto. O sea, todo consiste en qué herramienta tú estás usando. Todo consiste también en tu decisión. Porque, por ejemplo, a todos nos ocurre, dice Salomón, a todos nos ocurre una misma cosa. Solo que esa cosa nos ocurre de forma diferente. Tiempo y ocasión acondecen a todos. Exacto. Entonces, hay tiempo y hay ocasiones. Hay gente que le llega el tiempo, pero no le llega la ocasión. Hay gente que le llega la ocasión, pero no es el tiempo. Entonces, hay que conocer cuándo es el tiempo, cuándo es la ocasión de que se te abrió el portal. La roca tipifica que tú estás firme por encima del viento. El viento tiene que ver con unos ángeles, pero a la vez unos espíritus que se mueven. Hay espíritus que tienen forma de viento que te van a atacar. Esos vientos son muy fuertes. Van a atacar tu hábitat. Dependiendo del hábitat donde tú estés y la firmeza que tú tengas, los vientos van a combatir o te derriban o tú te mantienes firme. Pero también está el agua, que el agua también hay espíritus que están dentro de las aguas que se llaman espíritu indio, que tienen esos nombres. Que también combaten, pero cuando nosotros nos vamos ya a otro a otro nivel o a otro portal y abrimos otro portal. Esos espíritus no tienen que ver nada más con agua. Tienen que ver con un proceso de frialdad en la vida de la gente. Profundo. Tienen que ver con un proceso de frialdad, con un proceso de problemas. Porque las muchas aguas, cuando vienen y vienen, dan hasta ver si desbaratan o rompen. Muy fuerte. Pero hay otro, que es el número tres. Viento. Está el agua. ¿Y cuál más? ¿Fue que dijimos? Este. Viento, agua. Y dieron contra aquella casa. Pero el número tres, que tiene que ver. La lluvia. Tiene que ver con lluvia. Esa lluvia lo que hace es inundar. Y ríos. Dice bien. El agua te incluye ríos. La lluvia, etc. Exacto. Entonces el agua, el agua de la lluvia directamente es para inundarte. Tiene que ver con problemas que quieren llenar todo tu ser. Llenarte desde la cabeza hasta los pies. Que tú no puedas. Hay gente que no puede orar. Hay gente que no puede ayunar. Hay gente que no puede buscar a Dios. Porque la lluvia de los problemas están encima. Escucha ciencia. Y lo han inundado. Y al inundarlo vino el agua. Porque ¿qué es lo que trae la lluvia? Agua que se aposa. Agua que se aposa. Entonces ahí viene entonces el agua. ¡Pum! Y combate. Porque la lluvia al principio no te golpea. Lo que te golpea es el agua. Muy fuerte. Y tú me dirías ¿cómo así? No es lo mismo. No, porque la lluvia que está cayendo es agua. Pero no es agua que está condensada en un lugar. Simplemente lluvia que está sobre ti. Pero cuando ya se condensa y se ubica en un área. En el área donde tú estás para golpearte. Ahora dice el texto. Esas tres cosas de la naturaleza llegaron. Dieron con ímpetu, con fuerza. Las tres. Grande fue la ruina de la arena. Pero la roca permaneció firme. Y eso tiene que ver con un portal de oración en la vida de un humano. Siempre voy a decir eso. Por más cosas que nosotros digamos y hagamos. Oración, ayuno y Biblia son las tres calientes. Ramón Cabral, usted hablaba de una locución de espíritu familiar. Oh, sí. Espíritu que se encargan de destruir de tiempo en tiempo la familia. Y están ahí. Por ejemplo, te daba un ejemplo de que se muere, por ejemplo, el viejo. Y el espíritu toma un niño de que soy yo, fulano de tal. O una niña, o una mujer, o alguien de la familia. Tiene que ver eso porque no sé si usted sabe. Algunos suscriptores ahí. Que a veces hay personas que han llegado a la casa del brujo. Y cuando tan pronto llega a la casa del brujo. No ha llegado bien. Y el brujo le dice, mira, te está pasando tal y tal cosa. Tu esposo te maltrata. Tu esposo te dice infiel. El día tal te dijo tal cosa. Entonces, la que entra, dice, oh, pero es un brujo de verdad. Sí. O sea, ese espíritu familiar que opera en la familia. Tiene que, es el quien le informa. Eso es correcto. Detállame eso. Cada vez que una persona nace, se le adjudica un espíritu. Que ese espíritu es el espíritu sentinela. O es el espíritu que lo vigila. Que la Biblia también lo llama espíritu inmundo. Ese espíritu se queda rondando en la vida de las personas. Y siempre lo vigila. Para darle, para darle información al fiscalizador que es el Satán. Pero, ¿qué pasa? También se le asigna a esa familia de donde desciende esa persona. Un espíritu familiar. Para que ese espíritu complemente al lado del sentinela. O al lado de ese espíritu que se le pone a ese ser humano. Complemente con los demás espíritus que cada uno tiene. La información correcta de cómo vive esa familia. Muy fuerte. Tú no ves que, por ejemplo, ¿cuál es tu apellido? Blanco. El apellido blanco no desciende de ti. No. Desciende de tus ancestros. Real. Al descender de tus ancestros, a tus ancestros le colocaron espíritus alrededor. Para que ellos informaran todo lo que hacían tus ancestros. Ahora, tus ancestros tenían espíritu familiar dentro de la familia blanco. Dentro del apellido blanco, la familia blanco. Para que le informen. Cuando muere uno de ellos y supuestamente de que se le monta. Se monta el espíritu familiar. Porque es el espíritu que conoce lo que se vive en la familia. Con información del espíritu sentinela que siempre estuvo al lado de cada uno de ellos. Se comunican, se ponen de acuerdo. El espíritu familiar trae de diferentes esferas todo lo que tiene que ver con lo que hacen cada una de esa gente. Muy fuerte. Y provocan incluso accidentes. Provocan muerte a destiempo. Son los causantes muchas veces de enfermedades fuertes. Son los que muchas veces están metidos en las habitaciones provocando depresión. Provocándole a la gente problemas cardíacos, problemas de diabetes, de enfermedades. Porque ese espíritu trabaja en conexión con los otros. Por eso cuando Juanita se mueve y Antonio se mueve y Juan Carlos se mueve y Fátima se mueve. Que son de la misma familia. Cada uno de ellos tiene un espíritu que le sigue, pero están de acuerdo. Esos espíritus están unidos para provocar. Mira, eso se da tan fuerte que cuando salían y son inconversos, vamos a suponer. Este espíritu que trabaja con Juana y este otro que trabaja con Alberto o con Juan Carlos. Se comunica con tres espíritus que trabajan en otra familia. Y le dicen, ¿qué tiene fulana hoy? Fulana tiene esto. Y Juan Carlos esto. Vamos a interactuar con ellos hoy porque ellos tienen que juntarse. Ellos se van a juntar hoy. ¿Y qué vamos a provocarle? Juana tiene VIH. Vamos a permitir que Carlos se infecte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a juntar a los tres. Para que los tres. Y Juana no se gusta mucho con Juan Carlos, pero nosotros le vamos a poner la forma. Le vamos a poner la influencia. Y llaman una maestresa. Te estoy hablando misterio. Que hasta sentí la presencia del Espíritu de Dios. Llaman una maestresa, un espíritu en cubo, subcubo. Y le dicen, ven, colócatele a Juana. Y llaman otro espíritu y dicen, colócatele tú a Carlos. Que cuando Carlos y Juana se junten, sea como Romeo y Julieta. Sientan la pasión sin que nunca se hayan amado. No importa que nunca se hayan gustado. Cuando se juntan, Juana de momento mira a Carlos. Y Carlos le dice, wow, esta tipa está hoy. Y dice, Juana, o este tipo. Y comienzan a hablar. Y comienzan a hablar. Hasta que se conectan. Cuando se conectan en la relación íntima. Pasa entonces el demonio del VIH a Carlos. Que lo tenía Juana. Y ahí está tanto Carlos cogido. Como así mismo está también Juana. Y entonces en esa familia. Empiezan a trabajar de otras formas y de otra manera. Provocando enfermedades como cáncer. Entre otras. Paros, paros cardíacos, problemas cardíacos, diabetes. Provocando muchísimas cosas. Para que esa familia de una forma u otra sea destruida. Por eso hay demonios que cuando se están. La persona se está muriendo. Se le manifiesta muchas veces y le dicen. Nosotros vamos a acabar con fulana. Y estamos tratando de acabar con fulano también de la misma familia. Porque son espíritus que están trabajando para eso. Eso se da. Entonces, si de repente esa familia llega. Uno de ellos. Llega donde un brujo o un hechicero. El brujo o el hechicero. Con un espíritu. Encima. Que se llama. Espíritu. De brujería o de hechicería. O de adivinación. Desde que ve a fulana. Le dice. Tu nombre es Anita. En tu casa. Fulano. Cogió VIH. Y le dice. No me digas que te voy a seguir diciendo. Lo cogió a través de una mujer que se llama Juana. Cacho. Y ella le pregunta. ¿Y cómo fue? En una playa se enamoraron. Y se vieron y se enamoraron. Y se gustaron y tuvieron relaciones. A partir de esa fecha. Juana. Se está muriendo. Y quiere que te diga cómo está Carlos. Carlos también se está muriendo. Porque ya. Está enfermo. Y le quedan los últimos días. Ahora. ¿Quién le dijo eso? A ese demonio. El espíritu familiar. Llegó. Primero. ¿Por qué llegó primero? Porque tanto el espíritu que está con esa muchacha. Así como el espíritu familiar. Se pusieron de acuerdo. Y uno de los dos corrió a donde el brujo. Porque sabían que Juana iba para donde el brujo. Y le dijo. Dile al brujo. Todo lo que está pasando. Para tú impresionar a Anita. Cuando llegue. Y Anita se va a impresionar. Y va a seguir creyendo. En eso. Y nunca van a tener libertad. Eso es profundo. Eso. Eso. En el mundo espiritual. Eso trabaja de manera concatenado. Eso trabaja. De manera unido. A tal nivel. Que cuando. Cuando llega. Un. Una persona endemoniada. Un lugar. Que ya tú y yo dijimos eso. Y el espíritu que está aquí. Es más fuerte. Que el que trajeron. Ese espíritu domina al que trajeron. Y lo saca supuestamente. Le dice. Quédate tranquilo. No haga esto hasta tanto. Porque tenemos que hacer ese trabajo así. Pero si de lo contrario. A donde lo llevan. Es inferior. Simplemente. Este espíritu le dice. Con lo que usted tiene. Nosotros no podemos. Llévalo a otro lugar. Que ha pasado muchísimas veces. Ha pasado muchas veces. Donde un brujo. Como un médico. Sí. Lo refiere a otro consultorio. A otro consultorio. No. Llévalo para. Llévalo para. Llévalo para. Pásalo para. Llévalo para. Llévalo para. Llévalo para. Llévalo para. Porque lo que tiene. Es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Entonces. Eso pasa. Con respecto a la pregunta que me hiciste. Tremendo. El espíritu familiar. Fíjate que. Aunque el asunto. Del espíritu familiar. Viene también de la mitología. Sobre todo. De la mitología europea. Se considera. Que en los antiguos. Sabían. Que había una entidad. Que perseguía. A los seres humanos. Así como. Consideran. Que un ángel. Estaba puesto. Para cubrir. Y cuidar a una persona. A mí me han preguntado. Y por qué tienen que enviar un ángel. Si Dios está ahí. Porque Dios no trabaja solo. Dios trabaja con ángeles. Claro. Porque Dios tiene. Un comité. Porque Dios tiene un gabinete. Y en ese gabinete. Dios. Le da órdenes. Tú crees que Dios no tiene. No tiene poder para decirle. A Satanás. Quítate de ahí. Pero él envía. Él envía a Miguel. Igual que el jefe de la policía. Exactamente. El presidente. Dice que se va a meter. Dice que haga el cabotillo. No, no, no. Él da órdenes. Claro. Y él da órdenes. Entonces. Así trabaja el mundo espiritual. ¿Por qué hay ángeles? Dicen la gente. Si el espíritu está en mí. Porque el espíritu. No vino a pelear por mí. El espíritu santo. Vino. A llevarme a toda verdad. Y a toda justicia. Y a consagrarme. Y a santificarme. El espíritu santo. No tiene que ver con pleito. Esos son los ángeles. Exacto. Esos son los ángeles. No existe contrincante. Para el espíritu santo. No, exacto. Además del espíritu. Lo que está. Su función es. Santificar. Llevarte a la verdad. Y a la justicia. Dirigir tus pasos. Son los. Esa es la función de él. Ahora. Los ángeles. Que están contigo. Son los que se encargan de pelear. En el mundo espiritual. A tu favor. Porque al espíritu. No le toca eso. Al espíritu. Le tocan. Simplemente. Las funciones que te dije. Pastor Cabral. Este. Bueno. Todo el mundo me dice. Gloria a Dios. Es Ramón Cabral. Es Ramón Cabral. Mi gente. Este. Hábleme de los. Milagros. Que reciben algunas personas. Según los votos de ellos. Por ejemplo. Todo el mundo sabe. En República Dominicana. Todos los 21. Los 21 de enero. Hay personas que caminan a pie. ¿Cuántos kilómetros hay de la capital? Ahí voy. Oh. Hay como 200 kilómetros. Casi 200. Sí, como 200. Un promedio de 250 kilómetros. A pie. Otros caminan con una madera. Con palo. Otros van de rodillas. Etcétera. Sí. Hacen promesa. A la Virgen de la Altagracia. Y muchos dicen que reciben milagros. Etcétera. ¿Cómo funciona eso? Esos milagros que ofrecen esas entidades demoníacas. Lo que pasa es que los espíritus. No sanan si no curan. No sanan si no curan. Exacto. Los espíritus. No hacen milagros. Los espíritus. Hacen apariciones de milagros. Apariciones. Sí. Es como por ejemplo. Una película que hay por ahí muy famosa. Que se llama el ilusionista. Que tú pensabas que tenías la copa en la mano. Cuando él te mostraba. O él te la. Tú pensabas que la tenía en la mano. Pero al final de cuentas él no tenía ninguna copa. Porque él te hace creer lo que tú estás mirando. Oye. Y lo que tú estás mirando no es una realidad. Muy fuerte. Es una ilusión. O sea eso viene siendo una ilusión. Una ilusión. Entonces. La Virgen de la Altagracia. Como le dicen. No es. No tiene la capacidad. Para hacer esto. Porque. A quien le llama la Virgen de la Altagracia. Es a María. Sin embargo María. Está en la presencia de Dios. Exacto. No puede tener capacidad. Para. Entrar. A una estatua. A una imagen. Y hacer un milagro. Lo que pasa es que la gente no ha entendido algo. Jesús dijo. Al que cree. Todo le es posible. Y nos dijo. Como. Ni en que. Ni a quien. Tú. Tú escuchaste eso. Al que cree. Todo lo es posible. Y nos dijo. Como. A quien. Ni a quien. Al que cree. Al que cree. Entonces. Hay gente que va. Es como eventos. Hay eventos que tú. Que llevan por ejemplo a Juan Carlos Arias. Que es un hombre de Dios. Llevan a. A cualquiera de estos hombres que Dios use en milagros. Y antes de que la gente llegue. Se está sanando en el camino. Sin el predicador tocarlo. Sin el predicador tocarlo. Cuando venía a TV Joshua. Y cuando iba a los lugares. Pero porque. Jesús dijo. Que la fe de la gente es la que lo sana. No es la fe del otro. Muy fuerte. Entonces. Hay gente que pone fe en eso. Ni siquiera cuando Juan Carlos. Ahora porque. Puedo ir yo. Que nadie me conoce. Puede ir tú. Ajá. Sin embargo si la gente. No cree. No va a recibir el milagro. Pero la gente. Cuando sabe que es fulano de tal o perincejo. A quien Dios use el milagro. Activa. Su fe. Su fe. Y al activarla. Se provoca. Se produce el milagro. La gente que va a la alta gracia. Que va a Higüey. Desde aquí. Desde muchos lugares del país. Van con fe. De que ese espíritu le va a hacer un milagro. Pero son ellos. Quienes activan su propia fe. Y algunos lo reciben. No porque el cuadro. No por la imagen. Es que ellos creen. Que lo van a recibir. Y lo reciben. Porque la fe es universal. Amén. Y no Ramón Cabral. Que. Ni el diablo trabaja sin fe. Míralo ahí. Para una persona. Tener beneficio de la tiniebla. Tienes que confiar en la tiniebla. Tienes que confiar. Porque ellos te dan un sin número de requisitos. Que tú tienes que cumplir. Claro. Por ejemplo. Hay gente para. Alcanzar cierto nivel. En el satanismo. En la brujería. Tienen que pasar por un sin número de cosas. Bébete un frasco de sangre. Verá tal cosa. Ah que. Tiene una cosa. Esto. Sí. Tiene que pasar por algunos lugares. Donde hay cuchillas. Donde. Tiene que creer. Porque los demonios le entregan. Le entregan. Y le dicen. Mira. Lo que está aquí. Es un poder. Y le muestran. Entonces le dicen. Tú vas a poder hacer. Eso que yo hice. Y que tiene que hacer la persona. Creerle solamente. Cuando le creen. Se lo entregan. Y sucede. A diferencia de nosotros. Los cristianos. No le creemos igual. A Dios. Porque el señor Jesús dijo. Cosas mayores. Que las que yo he hecho. Ustedes harán. En mi nombre. Sin embargo. Nosotros. Le adjudicamos. A las cosas sobrenaturales. Que son brujería. Si ahora mismo. Yo agarro. Y te digo. Dios me des. En tu bolsillo. Ahora. Hay. Ahora mismo. Hay una papeleta. De 100 dólares. Y esa papeleta. Se está multiplicando. Mucha gente. Me va a decir. Eso es brujería. Si yo agarro. Y te digo. Dios me des. Con este paño. Con este paño. Un paño ungido. Aquí. Éntralo. Introducelo. Y vamos a orar. Si eso se multiplica. Como yo lo he visto. A 3.600 dólares. A 5.000 dólares. Cuando tú haces así. Lo abre. Se multiplicó. Y cayeron todas esas papeleras. Es un mago. Es un mago. ¿Por qué? Porque la gente le adjudica. A los brujos. El poder. Y a los hechiceros. El poder. Y al diablo. El poder. Y a Jesús. Lo disminuimos. Pensando que no. Que Jesús. Hace una cosa. Pero no hace la otra. Muy fuerte. Que Jesús. Tiene poder para. Para sanar. A un enfermo. De una fiebre. Pero no puede levantar a un muerto. Porque nosotros lo limitamos. Sin embargo. Yo te dije una experiencia. Que tuve en Nueva York. En el área del Bronx. En un quinto piso. Cuarto piso. Que estaban haciendo. Los brujos hindú. Los brujos hindú. Estaban en el aire. A las 3 de la mañana. Flotando. Flotando en el aire. Tomado de mano. Tú lo viste. Claro. Tomado de mano. Oye hermano. En una visión. Yo lo vi. No literal. Pero lo vi en una visión. Y cuando lo vi. Dije señor. Madre. Estos brujos están en el aire. Y estaban casi al cuarto nivel. Casi al nivel donde yo estaba. Oye hermano. Y sabe lo que el señor me dijo. El señor me dijo. Ellos están así. Porque ellos creen. Ellos creen lo que tienen. Ellos creen. Lo que portan. Ellos. Saben que es lo que tienen. E invocan. Lo que tienen. Y lo que tienen. Le da entonces. El poder por la fe. Y que pasa con los cristianos. Que los cristianos. No creemos de esa manera. Ese tema de que alguien pueda salir del cuerpo. Es real. Porque hay gente que conozco. Que han salido. Y han ido a Italia. Por ejemplo. Una de mis madres. Y sacó un muchacho. De un lugar. Donde se había perdido. Y la llamó por su nombre. Fulano. Fulano. Y sabe donde ella estaba. Orando en la iglesia. Y el señor le dijo. Míralo donde está. Llámalo por su nombre. Y cuando él regresó de Italia. Que estaba perdido. Le dijo. Yo escuché la voz de fulana. Yo no sé. Pero yo la escuchaba. Ella que me decía. Sal del lugar. Sal del lugar. Amado. Eso no es brujería. El poder de Dios. No es brujería. Lo que pasa es que la gente. La gente no sabe. Que el diablo. Los demonios. Las diferentes entidades espirituales. Todas imitan. Al creador. Yo. Tuve una experiencia. Hace mucho. Yo nunca la. Bueno. Yo no la he contado. Y que así. Y que da un testimonio. A mí tú me vas a dar la misiva. Porque. Esto es primicia hoy. Sí. Esto es primicia. Alabado sea Dios. No. Pero está. Profundo. Yo nunca. La línea. De uno. Tal vez diría. No. A mí no me importa. Lo que la gente piensa. Yo la tuve yo. Exacto. Es una experiencia que nadie puede decirte que no la tuviste. Yo estaba. Estaba orando en la iglesia. Eso fue en Bábaro. En la iglesia donde yo. Crecí espiritualmente. Nací. Y fui a Puerto Rico. A San Juan. Un edificio de cinco plantas. Aleluya. Y oré. Por una joven como de 21 años. Adoradora. No la conozco. Sé que se me dio orden de orar por ella. Yo extendí mi mano frente a la cama. Oré por ella. Entonces. Se me ministraba. El espíritu me ministraba. De que. Ella había tenido mucha guerra. Y que a través de las. De su adoración. Dios hacía cosas poderosas. Sanaba enfermos. Que Dios hacía cosas tan poderosas. A través de su adoración. Que ni ella misma sabía. Lo que estaba provocando. Alabanza. Y debido a eso. Tenía guerra. Tenía batalla. Y el espíritu me dijo. Ora. Y yo oré. Yo recuerdo. Oré por ella. Y. Me devolví otra vez. Para acabar explicado. Guau. Yo nunca he explicado eso. Ah. Esto es primicia. Estaba ahí. Estaba cuando eso. Ahí un varón. Que estaba ahí con eso. Y yo. Cuando me empanté. Le dije. Un varón llamado Alesi. Y otro que lo llamó. Dizá. Conmigo. Está buscando a Dios. Sí. Porque la gente critica. Lo sobrenatural. Por el que ora mucho. Tiene mucho contacto. Con lo sobrenatural. Manito. Yo te dije a ti. Que el principal portal. Es la oración. Jesús no hace otra cosa. Que no fuera a orar. Y los demonios. Cuando lo veían. Decían. Vámonos. Que llegó el hombre. Del portal de la oración. Varón de Dios. A mí me pasó. Que yo fui a Puerto Rico. Una vez también. Yo estaba. En la iglesia. Y yo comencé a orar. Y era. Una madrugada. De silicio. Yo me tiré. Cinco años. En el piso. Literal. Me tiraba en el piso. Y en un banco. Y era ahí. Con una almohadita. Solamente acá. Y yo oraba. Y me sacó. El señor. Del cuerpo. Y cuando me sacó. Me llevó a Puerto Rico. Y me mostró. Santurce. Y me mostró. Los lugares. Donde habían ventas. Diferente tipo de ventas. Y le dije. Señor. Me trajiste aquí. A Puerto Rico. Yo sé. Que estoy orando ahora. Oye. Lo claro. Yo sé que estoy orando. Sé que estoy en el tercer banco de la iglesia. Le dije. Pero sé que me trajiste. Para que vaya mirando adelante. Lo que voy a ver después. Y fue. Y volví al cuerpo. ¿Sabe? Cuando yo fui a Puerto Rico. En el 2019. ¿Y sabe dónde llegué? A Santurce. Y miré exactamente lo que vi. Hacía 20 años. Te estoy diciendo. Que lo espiritual. Es demasiado poderoso. Y que los portales son reales. No hace mucho. Yo iba para Estados Unidos. O sea. Que yo hace como un mes que llegué. Bueno. Un mes. Y un día hoy. Y recuerdo que cuando. Antes de irme a Estados Unidos. Llegó un satanista a mi habitación. ¿Cómo? Yo no te había dicho eso. Eso también. Eso también es primicia. Y cuando venía de camino. Me llegó. Digo. Señor. Acuérdame. Acuérdame eso para decirlo. Ese satanista llegó. Con una ropa. De sacerdote. Y cuando llegó. Estaba frente a mi cama. Yo de este lado. Y él se me paró ahí. Cuando se me paró ahí. Mi espíritu lo miró. No mi cuerpo. Mi espíritu lo miró. Y yo salí del cuerpo. Y cuando salí del cuerpo. Que lo vi. Que lo vi ahí. Él tenía un cuchillo en la mano. Y él agarró el cuchillo. Y cuando intentó. Tirarme. Tirarle a mi cuerpo. Él intentó tirarle a mi cuerpo. Cuando intentó tirarme. Yo le dije. En el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Él hizo así. Un movimiento. Y se fue. Y salió. Por una de las ventanas. De cristal. Que está. Colgante a mi habitación. Y yo dije. El mundo espiritual. Es tan real. Y por los portales. Que ellos entran. Entran como con una facilidad. ¿Por qué? Porque ellos. Saben dominar. Esos portales. Nosotros. Deberíamos. Hacer cosas mayores. No. No el asunto. De salir del cuerpo. Porque. Yo me he visto fuera del cuerpo. A par de veces. Y amén. Gloria a Dios. Pero eso. Ahí no es que está. Es. Poder contrarrestarlo a ellos. En esas dimensiones. Que ellos. Viven. Porque ellos. Respetan. Respetan a un hombre. Y a una mujer. Que tiene dimensiones. Mi amigo. Mi amigo. Que es un predicador. Y evangelista. Me dijo. Yo estando en el altar. Estando en el altar. En el monte Sinaí. ¿Tú has ido al monte Sinaí? Allá en Jaina. No. Yo creo que no he ido. Te invito. En el monte Sinaí. Mi amigo estaba en ese monte. Y eso. Y eso fue en estos días. Que él y yo hablamos. Me dijo. Varón. A las 3 de la mañana. Yo no podía orar. Y nadie podía orar. Pero era porque estaban durmiendo. Era porque estaban dormidos. Nadie se quería levantar. Y yo me levanté. Y yo dije. Voy a desafiar. Voy a desafiar. Porque tengo un sueño terrible. Los espíritus provocan sueños. Ponen un sueño increíble. Porque. Es una hora de una bendición. Es un portal que se abre. Un sueño que parece la muerte. Sí. De 3 a 3.46. Se abren unos portales maravillosos. En el mundo espiritual. 3 a 3.46. Va. Que la gente no conoce eso. Tú puedes orar de 3 a la 3.46. A partir de ahí te acuestas. Y vas a ver portales abiertos en tu sueño. Terrible. Van a entrar fieras. En forma de perro. De gato. En forma de serpiente. Que son los espíritus que más atacan. Esos tres tipos de espíritus. Te van a atacar. Pero tú vas a tener el poder de hacerle frente y de combatirlo. Porque te levantaste de 3 a 3.46. Puedes seguir. Pero de 3 a 3.46. Es un número espiritual. Y mi amigo me dice. Que cuando él está orando. A sí mismo ve que esa muchacha entra. Como de 18 a 19 años. Y cuando entra. Se queda así. Él sale del cuerpo. Y le pregunta. ¿Qué tú buscas aquí? Y ella le dijo. Yo vine con una misión. Vine con una misión. Y él le dice. Le pregunta. ¿Cuál es tu misión? A mí me enviaron. A mí me mandaron. Para interceptar la oración. Interceptar todo lo que se hace. Escucha esto Dios me dice. Y él le dijo. Tú no podrás hacerlo. Y ella le dice. Y él me dijo. Que le dijo. Hija. Con la edad que tú tienes. Tú deberías de servir al Señor. Tú deberías de servir a Cristo. Y la muchacha. Hizo. Le hizo un gesto. Como. Y le dijo. Tú estás en el lugar equivocado. Estás. En el bando equivocado. Si vienes a este lado. Sabrás. Lo que es el poder de Dios. Porque nada supera el poder de Dios. Y ella. Y él le preguntó. Finalmente. ¿Algún día vas a recibir a Cristo? Antes de irte. Y ella le dijo. Tal vez. Y dice él. Que la muchacha dijo. Me voy. Y hizo así. Y se fue en el astral. Y él. Entró a su cuerpo. Y yo le pregunté. Barón. Tú estabas consciente. Me dijo. Totalmente consciente. Mirando todo consciente. Mi conciencia. Y yo le dije. Wow. Y me dijo. Un portal. Que se abrió. O sea. Para tú poder tener esas experiencias. Y saber. Tú tienes que abrir el portal de la oración. Y saber que el mundo espiritual es real. Y saber. Lo que tú portas. ¿Quién eres tú? ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué es lo que te ataca? ¿Qué es lo que te hace daño? ¿Qué es lo que te hace la guerra? Y vencerlo. En el nombre de Jesús. Para que puedas tener control. Sobre los portales. Hace un tiempo. Una persona se mudó en el primer piso. Y cuando se mudó en el primer piso. Yo nunca me he asustado por un brujo. Nunca. No ignoro. Pero nunca. Exacto. Porque ya uno vivió tantas cosas. Y uno estuvo en peligro. Y el diablo no pudo matar a uno. Mucho menos ahora. Pero yo recuerdo que estaba acostado. Y por la ventana del cuarto entró un personaje. No, no, no. No fue así. Sí, fue así. Pero antes de eso algo aconteció. Me vi como en ésta. Así como en trance. Y vi una señora. Una anciana. Que salió de una construcción. Y yo la miré. Y emitió un sonido como de una pantera. Cuando eso pasó. Yo pude percibir algo que entró por la ventana. Y me dio con impacto. Cuando me dio. Literalmente yo vi que yo caí al piso. O sea, yo caí al piso literalmente. Sí. Cuando caigo al piso. De la cama. Sí. Ya yo no estoy en sueño. Sí. Ya yo salí del sueño. Del éxtasis. Sí. Cuando estoy al piso. Que pongo la mano. Porque. Así atiento el piso normal. Y voy subiendo. Cuando voy subiendo. Por el cuerpo de mi cama. Solo viví yo. Yo no la he testificado. Ni lo he hablado tampoco. En el programa. El cuerpo está en mi cama. Mi hermano. O sea. Lo que me dio. Me dio con impacto. Y te sacó. Me sacó del cuerpo. Dios amado. Tú sabías. Tú sabías. Quédate ahí. Para que continúes. Porque yo sentía normal. Yo sentía. Que yo afincaba normal y todo. Guau. Sí. Pero yo me di cuenta que. Que fue que me sacó del cuerpo. Fue un golpe muy fuerte. Sí. Tú sabes que. Quien te dio. Te dio con la intención de matarte. Sí. Fue con. Porque. Cuando la gente se mata en un accidente. O algo lo impacta. El alma. No. El cuerpo. No resiste. Y el alma. Tiene que salir. El impacto. Es tan fuerte en el cuerpo. Que. El alma. Tiene que salir. Obligado. Porque el cuerpo. No aguanta. Entonces. El impacto. De esa satanista. O de ese espíritu. Que vino sobre ti. Fue para matarte. Te enviaron eso. Para que te matara. Y yo. Comienzo a preguntar. Cuánta gente murieron. Acostado en su cama. Por un ataque así. Mucha gente. Debe. Debe haber muerto. Pero. Nosotros. Porque no conocemos. Lo que pasó. Después de la película. Después de todo. Pero. Hay gente. Que se acuesta. Amanece muerto. Y como no lo cuenta. Uno no sabe. Los episodios que vivieron. Así es. Uno no sabe. Cuáles fueron las situaciones. Y la mayoría de la gente. Que se acuesta. Y amanece muerto. Es porque le da. Un paro. Es porque le da. Un infarto. Regularmente. Son golpes. De espíritus de muerte. Que vienen. Impactan el cuerpo. Impactan el corazón. Y la gente. Sale. Y muere. Es cabral. Yo siempre me. Bueno. Voy a aprovechar. Para hacerte la pregunta. Ya que eres una persona profunda. En cuanto a la escritura. El ángel. Que sale en Apocalipsis. Con el librito. Que dice. Que puso un pie. Sobre la tierra. Y un pie. Sobre el mar. Dice. Que juró. Por el que vive. Que el tiempo. Ya no sería más. Háblame. Lo que pasa. Es que ese ángel. Es muy controversial. Hablar de ese ángel. Se divide en las ideas. Porque hay varias teorías. Hay líneas teológicas. Que difieren. Sí. Y hay líneas judías. Que afirman. Que ese ángel. Es uno de los ángeles. Que está al lado. Del padre. Con la autoridad que baja. Porque. Es como hablar del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Nunca fue Jesús. Es la teología. Que indica eso. Sin embargo. Unas de ellas. Una línea. Sin embargo. Los antiguos decían. Que todos los ángeles. Son de Dios. Solo que ese ángel. Llevaba el nombre de Dios. Y se llama Metatron. ¿Cómo? Metatron. Ese ángel. Sí. Entonces. Los antiguos. Sobre todo judíos. Decían. Ese ángel Metatron. Es el ángel. Que está. Al lado. Del padre. Que es el ángel. Del apocalipsis. Está profundo. Sí. Por eso. Yo nada más. Te estoy diciendo. Lo que se dice. Porque es bien. 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 Cosa. Bien controversial. Pero Metatron. Es el que está. En la presencia del padre. Es como el asistente. De igual forma. El ángel de Jehová. Que aparece en Zacarías 3. También ellos dicen. Que es Metatron. Porque Metatron. Es el único. Que. La adoración. Que le daban. Venía. Él. Él era como un colador. Pasaba directamente. Al padre. Porque. A través de él. A través de él. Muy fuerte. Muy fuerte. Señor. Esto. Esto es comida. Señor. Esto. Esto es una enciclopedia. Aquí no hay. Dice que me comí. La suña de un dragón. Dice que fui. Al océano. Allá. Pelé a la trompa. Con el diatán. Esto es comida. Esto es comida. Señores. Mi gente. Así que. Comparta esto. Compártalo. Deja. Deja la caja. Su comentario. La palabra. Que lo ha marcado. Y deje. Su sugerencia. Vamos a tomar. Una sugerencia. Mira. Quiero que hable de tal cosa. Y ahí. Nosotros le estaremos preguntando a mi hermano Ramón Cabral. Sobre lo que usted está preguntando en los comentarios. Ramón. Para descender. Y culminar. Háblame de los suicidios cristianos. ¿Por qué hay tantos suicidios cristianos? Pastores suicidándose. Tirando. Uno se tiró del puente. Otro se quitó la vida. La estadística dice que hay una decadencia fuerte. Fíjate que el asunto del suicidio. Viene desde hace muchos años. Porque tú estás viendo por ejemplo. Que en estos tiempos se está diciendo. Pero en el pasado. Hubo también suicidio con muchos líderes. Muchos líderes se suicidaron. Yo conocí un hombre. Que tenía. En la época. Tenía todo lo que podía tener. Una persona adinerada. Y luego apareció ahí en Metaldón ahorcado. Y tú te preguntas. Y este hombre. Que era un hombre de Dios. ¿Qué pasó? Pero también he sabido de gente. Que se ha quitado la vida. Siendo pastores. Siendo creyentes. Conociendo. Que el que se quita la vida. No se salva. Oye man. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Porque. Los únicos que hay una. Breve discrepancia. En que si se salvaron o no. Son la gente de. De los años. Cuando fueron. Cuando los romanos. Atacaron un grupo de judíos. En la peña. Que yo tuve ahí. Que fue en una. En una roca. Que no me acuerdo ahora el nombre. En Jerusalén. En la parte. En Israel. En la parte que va. Casi. Pegando al Jordán. Ahí. Maceda. Masada. Los muertos de Masada. Los muertos de Masada. Que eran judíos. Que por no servir al imperio. Ahí. Prefirieron quitarse la vida. Ellos se suicidaron. Un grupo de judíos. Ahora. Cuando tú lees. El Sefer. En la página 317. Me parece que es. Si mal no recuerdo. Dice. Que la verdadera blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Es el suicidio. Te estoy dando un dato. Está fuerte. Es el suicidio. Está diciendo. Que el que. El que se suicida. Es el que blasfema. Contra el Espíritu Santo. No hay remedio. No hay remedio. No hay manera. De que se salve. Porque. La gente cree. Que la blasfemia. Fue que habló mal del Espíritu. Que habló mal de esto. No. Nosotros. Llegamos a hablar mal del Espíritu. Cuando éramos inconversos. Y hay evangélicos. Que hablan mal. Y gente de todo tipo. Que habla mal. Que dudan. Y que dudan. Y que blasfeman. Que dicen palabras. Contra el Espíritu. Que el otro. Que se burlan. Y sin embargo. Están en el Señor. Y están. Y Cristo los tomó. Entonces. La verdadera blasfemia. Ahí dice. Que es. El suicidio. Entonces. ¿Qué es lo que está provocando el suicidio? Hay dos cosas. Número uno. Algo que influye en lo espiritual. Que se combina con lo físico. Hay personas que están deprimidas. Se deprimen bastante. Que es una señal. Sí. Se entristecen demasiado. Gente de mente cerrada. O de mente. Bien corta. Bien pequeña. Que no pueden. Escuchar algo. Ni siquiera. Contra ellos. O no pueden. No se le puede declarar algo. Médicamente. Que de una vez. También intentan esto. Gente que no. Pueden adaptarse al tiempo. Gente de mente corta. De mente estrecha. De mente pequeña. Fuerda. Otra cosa. Problemas económicos. Problemas matrimoniales. Influyen una serie de cosas. Pero. Lo que más. Influye. En la vida. De un creyente. Que se quita la vida. Es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque la persona sabe. Que la depresión existe. La persona sabe. Que hay tristeza. La persona sabe. Que en el mundo. Tendremos aflicciones. Las personas saben. Y más creyentes. Que hay. Embastes de la vida. Que son muy fuertes. Que la economía. Que todo eso. Pero. Cuando una persona. Desde niño. Porque todo el que se suicida. Regularmente. Fue atacado. Desde niño. Ya. Previamente. Previamente. Fue atacado. Con ese espíritu. De indiferencia. Ese espíritu. De rechazo. Ese espíritu. Que le dice. Que él no vale nada. Ese espíritu. Que lo deprime siempre. Ese espíritu. Hay señales. Y por más. Que lo lleven a psicólogos. A psiquiatras. Se mantienen. Con eso. ¿Por qué? Porque a la postre. Al final. Un demonio. Está influyendo. Detrás de esa persona. Diciéndole. Suicida. Te mata. Te quítate la vida. Tú no vales nada. Tú no eres importante. Y eso es un problema. Pero. Que yo recomiendo. Que si una persona. Usted le ve. Que tiene síntomas. Suicida. Que tiene síntomas. De que. Se deprime. De que se amarga. De que tiene. Bajo autoestima. Llévelo. A donde un psicólogo. Aplíquele. Liberación. Pero si esas cosas. No dan resultados. Entonces. Usted tiene que hacer algo. Llévelo. A la presencia del Señor. Porque es el lugar. Donde. Únicamente. Puede ser liberado. De ese espíritu. Muy fuerte. Mi hermano Ramón Cabral. En la casa. Dios mío. Una enciclopedia. Este. Esto es cátedra. Mi hermano. Esto es alimento. Hermano. Hay que tener material. Porque. Si ustedes se fijan. Ese hombre no tiene. No tiene una guía. No tiene un material. El material de apoyo. Eso es. Ese hombre. Tiene la mente amueblada. De parte de Dios. Para responder. Como mi madre. Kenia Fernández. Vájame. Dios la bendiga. Señor es bueno. Y a él damos la gloria. Las pastoras Kenia. De verdad. Cabral. ¿Cómo se contacta la gente contigo? Bueno. Más 1-809. 9-18-6388. Este es mi número de contacto. Personal. Pero si quieres comunicarte. También conmigo. Me puedes escribir. A mi canal de YouTube. Ramón Cabral Oficial. Cualquier comentario ahí. Tú dices. Vengo de parte de Diomedes. Diomedes Blanco. Y soy nueva o nuevo suscriptor en el canal. Ahí puedes estar. En todas las demás redes. Instagram. TikTok. Facebook. Ramón Cabral. Así mismo. Todavía no pastor. Sino Ramón Cabral. Oficial. Amén. Siga Ramón Cabral. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Déjala. En la caja de los comentarios. La palabra que más le marcó. Ramón Cabral. Antes de ir. A una oración. Por esa gente. Oro. Creo que hay una impartición ahí. Perfecto. Padre eterno. Dios todopoderoso. Clamo y oro por cada una de la gente. Que nos está mirando en este momento. Ya sea de día. De noche. En la madrugada. Ya sea en la tarde. A cualquier hora del día. A cualquier hora de la noche. Señor. Te pido que les bendiga. Te pido que con creces. Envíe las provisiones que necesitan. Hay gente de esas que necesita provisiones económicas. Finanzas. Hay gente de esas que necesita salud. Para el cuerpo. Y salud para el alma. Así como lo dijo Juan. Al amado Gallo. Yo deseo que tú prospere. Como prospera tu alma. Padre que el alma de cada persona que me está mirando prospere. Padre que prospere. En todo lo que tiene que ver con salud espiritual también. Te pido padre que bendiga a los niños. A los hijos. Bendice padre amado. A los hijos de los hijos. A la herencia tuya. Bendice padre santo. A cada persona. A cada pastor. A cada ministro. A cada líder que está ahí. A cada persona que recibió esta enseñanza. A cada persona que se quedó ahí conectada. Cada persona que vio el video hasta el final. Bendícele de manera progresiva. De manera poderosa. En el nombre de Jesucristo. De Nazaret. Declaro salud. Declaro bendiciones. Declaro fortaleza. Declaro que las influencias que te atacan se van. Espíritu de suicidio. Sea ahora echado fuera. En el nombre de Jesús. Todo lo que te maldice. Todo lo que te maltrata. Todo lo que te ha violado tus intereses. Todo lo que ha violado tus reglas. Todo lo que ha dañado tu corazón. Tu mente. Todo lo que ha hecho daño en tu cuerpo físico. En tus órganos. Ahora son liberados. En el nombre. De Jesús. Gracias padre. Gloria a Dios. Amén. En nombre de Jesús. Liberación. Amén. Suscríbase amado. Active la campana de notificación. Compartan esto con alguien más. Síganlo en TikTok. En Instagram. Como evangelista de Homo de Blanco. Dejan acá en los comentarios. Si quieren que nuestro hermano Ramón Cabral. Este es una próxima locución con nosotros. Que yo sé que la gente está encantado. Con el material que mana. De mi hermano Ramón Cabral. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Shalom evangelista de Homo de Blanco. ¡Suscríbete al canal!